Vamos a ver Vamos a ver Ahora vamos bien con el diablo Ahora vamos 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 con el diablo Pero y ese maldito salto para atrás El especial que yo hice Ahora vamos con el diablo 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 Y que es lo que le pasa Willis pero por dios Dime Cason Dime ¡Suscríbete! 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 ¡¿Qué es lo que él está haciendo?! Pero y que maldita mierda Es que tú tienes Willy, por Dios Señores, pero para jugar con Willy Siempre hay un lío raro Mi hermano, compres una PC que sirva Deja estar jugando en esa porquería ¡Vamos! 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 ¡Vamos!